tenemos este código y debemos predecir la salida que saldrá por la consola cuando lo ejecutemos y tenemos estas cinco opciones entonces vamos a ver qué es lo que pasa aquí primero declaramos las variables y jota y las inicializamos en el bucle for vale estamos en este primer parámetro de bucle for inicializamos dos variables pero eso está bien y vale 0 j vale 0 como j vale 0 j es menor que uno luego se mete dentro del system out se mete dentro del system out e imprimen los valores de y jota que en este momento en el momento de la primera impresión será 0 y 0 porque es lo que valía termina la primera iteración de este bucle y volvemos a la siguiente iteración en esta iteración lo que hacemos es incrementar el valor de jota pero eso ya lo hacemos en la propia línea luego cuando lleguemos a esta evaluación de jota jota en este momento como lo hemos incrementado más más jota es lo mismo que poner jota es igual a jota más uno y como jota valía cero ahora jota va a valer uno la y también aumenta uno a una unidad pero eso no va a tener efecto en esta línea esto no ocurrirá hasta que no nos metamos o bien dentro del bucle o si no nos metemos dentro del bucle pues ocurriría aquí entonces nos metemos dentro del bucle pues no porque el bucle se va a ejecutar mientras que jota sea menor que uno como jota vale uno no se mete dentro del bucle y salta la siguiente línea en la siguiente línea jota vale uno jota vale uno y se imprime un uno y la y que ha aumentado también vale uno con lo cual la respuesta correcta es que se imprimirá primero el cero cero y luego el 11 es decir que será lo que veamos por pantalla cuando ejecutemos este código bien para el vídeo si quieres piénsalo y a ver si coincide con la solución vamos a ver inicialmente tenemos un bucle for que controla la variable y otro bucle porque controla variable jota cuando llegamos a este condicional y lo que va a pasar es que y tiene el valor cero y que jota en este caso vale cero también como y y jota valen lo mismo y valen cero se mete por aquí dentro y se va a la etiqueta outer continúa en el outer con lo cual este código no se ejecuta la primera vez al haber completado una iteración ahora y ha aumentado su valor y vale uno porque esto es lo que ocurre cuando se completa la iteración vamos a jota que ha reiniciado su valor y jota vale cero como y vale uno y jota vale cero y no valen lo mismo hacemos la primera impresión y en la primera impresión lo que veremos será que y es igual que uno y jota es igual que cero esto será lo que se imprima la primera vez vamos a ver la segunda esto se ejecuta y vamos otra vez al bucle for en el bucle for se ha aumentado una unidad la variable j ahora j vale uno y j vale lo mismo se mete por aquí esto no imprime nada y vamos al outer en el outer aumentamos una unidad el valor de y ahora y vale dos se mete en el bucle for que acaba de reiniciarse así que inicialmente j vale cero y como dos no es igual que cero esto no se cumple e imprime algo imprime los valores de y j que son y igual a dos y j igual a cero bien y vuelvo otra vez al bucle for que aumenta una unidad el valor de j ahora j vale uno dos y uno no son lo mismo así que no se mete por el if e imprime los siguientes valores que serían a poner esto un poco así para que sea mejor los siguientes valores sería que y sigue valiendo dos esto no ha cambiado pero ahora j ha incrementado una unidad su valor y es igual a dos y j será igual que uno esto será lo que se imprima la tercera vez vale termina esta iteración del bucle for interno y volvemos a empezar ahora se le suma una unidad a j que es lo que se indica aquí j vale dos y vale dos j vale dos luego esto se mete por el outer termina este bucle y se va al outer ahora que ha concluido esta iteración y vale tres como tres no es menor que tres se rompe se rompe el bucle y se termina y los valores que hemos impreso son igual a cero j igual a cero igual a dos j igual a cero igual a dos j igual a uno vamos allá donde he hecho rumás java aplicación es igual a uno j igual a cero igual a dos j igual a cero igual a dos j igual a uno y que pasa aquí esto soy yo oye voy porque no tú le das y tú le das y tú lo he dicho no te dio la ruleta y si quieres LinkedIn Erick de micro y esto la dos j проблем a dos j igual a dos Tú, le dos, sí, le dos.